Buenas tardes. Buenas tardes. Yo llamo porque he visto hace unos días que ustedes tienen muñecos vudú. Sí. ¿Esto para comprarlo hay que ir dentro de algún horario? Sí, hasta las 20 y 30. Hasta las 20 y 30. Ahora, ¿el tamaño de un muñeco son todos tamaños iguales? Sí, son todos iguales. Sí. ¿Están hechos de qué? ¿De cera? En parafina, sí. Ah, en parafina. De manera que tiene que estar alejado de todo lugar donde haya calor. Sí, sí, igual ahí en las instrucciones me dice, como lo dice. Ah, dice. Ahora, ustedes, el mérito mayor que le dan al muñeco es que puede alejar el mal, como en este caso de un señor que tiene un negocio, y él quiere poner un muñeco porque dice que el muñeco aleja. Claro, para eso está preparado. Ah, para eso. Sí, sí, porque viene con unas cintas rojas y verdes, y para eso está preparado. Claro, porque este hombre tiene un hermano que también tiene un negocio, y la gente iba al negocio y, perdonando la expresión, orinaban en el negocio. Entonces este hombre puso un muñeco, voodoo, y cuando antes del muñeco orinaban, puso el muñeco y ya después no orinaban más, pero cagaban en el negocio cuando no los veía. Sí. ¿Esto cómo se puede combatir? Bueno, así que ponen al muñeco y seguen las instrucciones que dice ahí, y en el papelito le ponen el pedido que ustedes quieran hacerlo. Ah, también. Ah, no. No, no crían bichos, ¿no? No, para nada. No, y sexualmente este hombre puede tener una ayuda con el muñeco porque es un hombre... Y para todas las cosas que sean positivas. Bueno, no. Para la parte amorosa, para la parte sexual, para la parte... Ah, la parte sexual. ¿Por qué este hombre también, con la ayuda del muñeco, espera poder coger más tranquilo porque ahora no puede? Y piensa que con el muñeco sí. ¿Usted no le puede garantizar? Sí, sí, eso todo se garantiza. Bueno, muy bien. Yo le voy a decir entonces que llame por teléfono, o si no, que vaya directamente, pero primero usted le da la dirección. Él llama primero. ¿Y qué es lo que necesita ahora la dirección? Sí, o si no, que él llame y que la consiga y vaya. ¿Cómo no? Sí, este, ahora, los muñequitos entre ellos no se cogen, ¿no? No, no. No. Bueno, gracias, ¿eh? De nada.